Para el mundo entero y desde la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Laboratorios Mayo presenta su acostumbrado programa de música y mensajes de salud. Y ahora queda con ustedes el amigo de todos, nuestro anfitrión y voz oficial del mismo, el señor Pablo Carrillo. Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oiga, muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, como siempre, a un programa más de la serie de los prestigiados Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Les saludamos, les decimos gracias mil por estar con nosotros, gracias Veras por acompañarnos a estas horas en que estamos llevándole nuestra música puramente mexicana y claro, sobre todo, el mensaje de la salud. Como siempre, les decimos buenos días a través de XCG, la ranchera de Monterrey, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, con 100.000 watts de potencia efectivos en el aire. A través del 1450 del cuadrante de Estudial, transmitiendo desde Chicago, Illinois, a través de la 98.3, frecuencia modulada. Oiga, les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días. A través de la ley, en el 1170 del cuadrante de Estudial. Oiga, les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días. Pablo Carrió, su amigo, les saludo. Ojalá que nos acompañen en esta preciosa y bella madrugada. Oiga, 24, 24 de diciembre. Álgame Dios, esta noche, esta noche será noche buena. Mañana será Navidad. Aquí te mando, ofrenda del alma, una carta y un clave. Cuando me aleje para otras tierras, siempre en tu nombre yo pensaré. Todas las noches, entre mis sueños, tus bendiciones recibiré. Yo no quisiera vivir ausente, pero el destino siempre es así. Ay, algún día vendré a esta tierra para quedarme por siempre aquí. Cuando me aleje para otras tierras, siempre en tu nombre yo pensaré. Todas las noches, entre mis sueños, tus bendiciones recibiré. Todas las noches, entre mis sueños, tus bendiciones recibiré. tus bendiciones, tus baikes, tus bendiciones. Pero tu thorns, tus graduation, sus dominantes, tus bendiciones. Pero en la ocurren, salvos, tus bendiciones, tus bendiciones. Tres, tus amigos, tus bendiciones, tus paketas, tus bendiciones, tus babaas, tus bendiciones, tus bendiciones, tus bendiciones. premise de la visión, Master. Hay algún día vendrá a esta tierra para quedarme por siempre aquí. Hola amigos, les saluda como siempre su servidor Pablo Carrillo Para desearles y agradecerles su patrocinio que durante muchos años Me han brindado a los Laboratorios Mayo de los Estados Unidos y México Aprovecho estos días navideños para desearles mucha salud y sobre todo Felicidad y armonía en todas y cada una de nuestras familias Y que la estrella que lleva a los tres Reyes Magos también guía sus vidas por el buen camino A nombre de mi esposa y mis hijas y todo el personal quienes trabajamos para Laboratorios Mayo Les deseamos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo Ya viene Navidad y con ella vienen los regalos Y para esta Navidad regale salud que en estos tiempos necesitamos de ella Para eso le ofrecemos una muy buena especial navideña especialmente para la mujer Son cinco productos, todos y cada uno de ellos especiales para este tiempo navideño Ahora usted recibirá un tarro de la crema Reumatrim Que al frotar en las partes afectadas le da un alivio inmediato Le mandaremos también un frasco de Calcio Hueso Que es una combinación de Calcio, Magnesio y Sin Cuya función especial es de fortificar los huesos haciéndolos más fuertes y sanos Además le mandaremos un tarro de escarabe Bronquimayo Que al tomarlo le ayudará a eliminar las flemas y secreciones bronquiales Haciendo que la tos sea más productiva y descongestionando los bronquios Además recibirá un frasco del aceite Roble Mayo Ideal para masajes y frotándolo en donde hay dolores musculares y de espanta Además le mandaremos un frasco de las vitaminas Super Vigoral Es un complemento de multivitaminas y multiminerales Que al tomarlo le quita el cansancio físico y mental Haciendo que sus labores cotidianas sean más duraderas Son 5 productos los que recibe nuestra especial navideña Y solo le cuesta 89 dólares 95 centavos más gastos de envío Háblenos, nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Radica en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y en su compra de la especial navideña Le mandaremos completamente gratis Un hermoso semanario que viene con un chapado de oro de 18 kilates Y de antemano les deseamos una muy feliz navidad Y un próspero año nuevo Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Durango Estreita marinera Dime razón de mi amor Tú que iluminas El silencio de la noche Dicen que mi amor se va Para la frontera del norte Dime si es cierto Para ponerme a llorar Para ponerme a llorar Y tus recuerdos Y tus recuerdos En mi pecho aprisionado Pero amorcito de mi alma Me traes muy entusiasmado Ya están mis sueños Parece que te oigo hablar Parece que te oigo hablar Y tus recuerdos En mi pecho aprisionado Pero amorcito de mi amor Pero amorcito de mi alma Me traes muy entusiasmado Ya están mis sueños Parece que te oigo hablar Parece que te oigo hablar Y llega el momento De la desesperación Y de recurrir A hemorocin El ungüento hemorroidal Que calma el dolor Y reduce la inflamación Y produce alivio Desde la primera aplicación Hay personas Más propensas Que otras A sufrir de hemorroides Que cuando se inflaman Producen Una terrible comenzón Inflamación De los tejidos Hemorroidales Que si se sienta Mejor se levanta Porque las molestias Y el dolor Se vuelven insoportables Por lo delicado De la parte afectada Si nos habla Al 1-800-545-0999 Y nos pide Hemorocin Para el alivio De la hemorroides Le mandaremos Dos tubos Por el precio De 34 dólares 95 centavos Más gastos de envío No pierda tiempo Porque la hemorroides Está donde manos duele Pida hoy mismo El ungüento hemorocin Y póngale fin A la comienzón Y a la inflamación De los tejidos Y tenga una vida Sana y placentera Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pide el ungüento Hemorocin Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Hemorocin Llamándonos Al 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Sus llamados Son completamente gratis O visítenos En nuestra página web Mayolabs.com Y al hacer su compra Por este medio Tendrá un 25% De descuento Además Escuchen nuestros programas De Laboratorios Mayo A través de nuestra página De internet Mayolabs.com Para que nos visiten El día de hoy Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Guanajuato Saluda a susку Van Press Para que nos visiten Los próximos Me dejaste con el alma tristecida Me llevaste la quietud de mi existencia En mi pecho te gasto una herida Recuerdo inolvidable de tu ausencia Le di mi amor a la que tanto amaba Pero mi ser era un penar profundo Esa mujer que tanto yo adoraba No puedo ser feliz en este mundo Música Pero tu amor me ha de traer la calma Encontrar posada y sin sabores Encontrar un consuelo para mi alma Música Música Borrar muchos agravios y rencores Música Yo sé muy bien que nunca decidí mirar Música Música Cariño para ti es indiferente Música Sin embargo te quiero todavía Música 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 Ya viene Navidad Y con ella vienen los regalos Y para esta Navidad Regale salud que en estos tiempos Necesitamos de ella Para eso le ofrecemos Una muy buena especial navideña Que consiste en 5 productos Todos y cada uno de ellos especiales Para estos tiempos Ahora usted recibirá un tarro de la crema Reumatrin Que al frotar en las partes afectadas Le da un alivio inmediato Le mandaremos también un frasco de calcio hueso Que es una combinación de calcio magnesio y zinc Cuya función especial Es de fortificar los huesos Haciéndolos más fuertes y sanos Además le mandaremos Un tarro del jarabe bronquimayo Que al tomarlo le ayudará a eliminar Las flemas y secreciones bronquiales Haciendo que la tos sea más productiva Y descongestionando los bronquios Además recibirá un frasco del aceite roblemayo Ideal para masajes Y frotándolo En donde hay dolores musculares y de espalda Además le mandaremos Un frasco de las vitaminas Vitamayo Que es un complemento de multivitaminas Y multiminerales Que al tomarlo Le quita el cansancio físico y mental Haciendo que sus labores cotidianas Sean más duraderas Son 5 productos los que recibe nuestra especial navideña Y solo le cuesta 89 dólares 95 centavos Más gastos de envío Háblenos Nuestros teléfonos están a sus órdenes Las 24 horas Radica en la República Mexicana Marca el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y en su compra de la especial navideña Le mandaremos completamente gratis Un hermoso reloj que le brinda la hora hablada Y le despierta con el canto del gallo Y de antemano le deseamos Una muy feliz navidad Y un próspero año nuevo Laboratorios Mayo de México Y Laboratorios Mayo de Estados Unidos Les deseamos una muy feliz navidad Y un próspero año nuevo Navidad La primera en que no estás La del árbol tan vacío La del brindis tuyo y mío Y estas ganas de llorar Más prometo no sufrir Voy a reír como tú Esta noche es de alegría Y si al final por culpas mías Más ha sufrido Jesús Navidad Esta Navidad La palabra que de niños Abrazamos con cariño Y juramos respetar Triste Navidad Navidad Que reúne tanta gente Padres, hijos y parientes Hoy muy solo me hallarán Triste Navidad Ya será 25 de diciembre Y estarás junto a tu gente Llena de felicidad Reirás 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 Mientras yo con mi tristeza En honor a mi promesa Este llanto voy a ahogar La Navidad La Navidad sin ti Yo voy a esperar Pero te juro vida Que aun con esta herida Prometo no llorar La Navidad sin ti Me encontrarás Me encontrarás Y cuando ven las doce Aquí sin un reproche Por ti voy a brindar Salud Y felicidad mi amor ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! sin ti me encontrarás y cuando de las doce aquí sin un reproche por ti voy a brindar Feliz Navidad Feliz Navidad mi amor ya viene Navidad y con ella vienen los regalos y para esta Navidad regale salud que en estos tiempos necesitamos de ella para este le ofrecemos una muy buena especial navideña especialmente para la mujer son cinco productos todos y cada uno de ellos especiales para este tiempo navideño ahora usted recibirá un tarro de la crema Reumatrim que al frotar en las partes afectadas le da un alivio inmediato le mandaremos también un frasco de Calcio Hues que es una combinación de calcio, magnesio y zinc cuya función especial es de fortificar los huesos haciéndolos más fuertes y sanos además le mandaremos un tarro del jarabe Bronquimayo que al tomarlo le ayudará a eliminar las flemas y secreciones bronquiales haciendo que la tos sea más productiva y descongestionando los bronquios además recibirá un frasco del aceite Roble Mayo ideal para masajes y frotándolo en donde hay dolores musculares y de espanta además le mandaremos un frasco de las vitaminas Super Vigoral es un complemento de multivitaminas y multiminerales que al tomarlo le quita el cansancio físico y mental haciendo que sus labores cotidianas sean más duraderas son cinco productos los que recibe nuestra especial navideña y solo le cuesta ochenta y nueve dólares noventa y cinco centavos más gastos de envío háblenos nuestros teléfonos están a sus órdenes las veinticuatro horas radica en la República Mexicana marque el ochocientos cero dos seis cinco siete ocho nueve ochocientos cero dos seis cinco siete ocho nueve en los Estados Unidos puede llamarnos al uno ochocientos cinco cuarenta y cinco cero nueve noventa y nueve uno ochocientos cinco cuarenta y cinco cero nueve noventa y nueve y en su compra de la especial navideña le mandaremos completamente gratis un hermoso semanario que viene con un chapado de oro de dieciocho kilates y de antemano les deseamos una muy feliz navidad y un próspero año nuevo busca otro amor que te quiere más que yo que te ame mucho y te adore y hasta la muerte pídele a Dios que te toque buena suerte y no te encuentres a un borracho como yo pídele a Dios que te cases con un rico pídele a Dios que no te salga de cobre y no te encuentres y no te encuentres a un borracho como yo aunque borracho aunque borracho pero si supe quererte pero si supe quererte que te pídele a Dios que te toque buena suerte y no te encuentres y no te encuentres a un borracho como yo como yo que regreso para el sur quiero cantarle a Guerrero Laboratorios Mayo saluda a sus amigos de Guerrero Laboratorios Mayo de México y Laboratorios Mayo de Estados Unidos les deseamos una muy feliz navidad y un próspero año nuevo Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles California ofrecen el jugo 100% natural de aloe vera mejor conocido como sábila existen muchos motivos por el cual usted debe de tomar en su dieta diaria el jugo de aloe vera y ahora se lo ofrecemos en Laboratorios Mayo le diré alguna de las razones más importantes el por qué usted debe de tomarlo y ayudará a adelgazar si se toma antes de iniciar una dieta de adelgazamiento ayuda a eliminar las sustancias tóxicas acumuladas en el organismo debido a malas digestiones el jugo de aloe vera previene el extreimiento y ayuda a la movilidad del intestino y esto a su vez hace que vayamos regularmente al baño el jugo de aloe vera o sábila tiene efectos desinflamatorios y hay muchas enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 síndrome de colon irritable enfermedades cardiovasculares artritis y quemaduras o sea que al tomar el jugo de aloe vera lo hará sentir más limpio internamente como cuando usted disfruta de un buen baño además el jugo de aloe vera viene rebosado con clorofila que ya mezclados le ayudarán a enriquecer sus glóbulos rojos y estimula la cicatrización que evita la colonización bacteriana tiene efectos desodorantes de la boca como en la piel y le purifica la sangre son muchos los beneficios que obtendrá si toma el jugo de aloe vera o sábila de laboratorios mayo el jugo de aloe vera lo recibe en una presentación de un trato de 32 onzas y se pide a laboratorios mayo de méxico marcando el 01800 0265 789 01800 0265 789 en los estados unidos puede marcar el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 y si hace su compra por internet visitándonos el mayolab.com tendrá un 25% de desvento y al mismo tiempo escuchará el programa de laboratorios mayo pide el día de hoy el jugo 100% natural de aloe vera o sábila con clorofila laboratorios mayo saluda a sus amigos de hidalgo orgulloso por su rico mineral pan home m Paloma Blanca Paloma Blanca Paloma Blanca Es olvidarme Yo lo que quiero Gozar de tus amores Toma este ramo de azar y flores Que allá en el cielo Me irás a coronar Paloma Blanca Que orgullo tienes Que orgullo tienes Por tus amores Toma este ramo de azar y flores Que allá en el cielo Me irás a coronar Tú lo que quieres Es olvidarme Yo lo que quiero Gozar de tus amores Toma este ramo de azar y flores Que allá en el cielo Me irás a coronar Muy bien Ahí tienen a Arnulfo El Coyotazo Blanco Y esto fue la canción Es Paloma Paloma Blanca Oiga, les saludamos Faltando 25 minutos Para las 5 de la mañana Arturo Sánchez De Marshall Down, Iowa Bueno, nos sintoniza Les saludamos A Roberto Álvarez De Antioch, Tennessee También le decimos Buenos días Déjenme saludarle A Rolando Silva Huerta De Tipton, Georgia A quien le saludamos En esta mañana Mario Martínez De Houston, Texas También le decimos Buenos días Y a Alfredo Arredondo De Kearney, Texas Les saludamos Le decimos Gracias mil Por su llamado telefónico Laboratorios Mayo De México Y Laboratorios Mayo De Estados Unidos Les deseamos Una muy feliz navidad Y un próspero año nuevo Como todos los años Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Le ofrecen Un hermoso radio Transpenisular Que viene En un tamaño Bastante grande Y con una potencia Extraordinaria En este potentísimo Radio Mundial De tecnología alemana Escuchará frecuencias De gran parte del mundo En su sistema De onda corta En este potentísimo Radio Mundial Escuchará estaciones De Buenos Aires Argentina La Habana, Cuba Centro y Sudamérica El Caribe Y México Trae sistema De Bluetooth Para escuchar En sus potentes bocinas La música Que seleccione En su celular Le permite guardar Hasta 50 estaciones Trae sistema De seguridad Para que nadie Le cambie O borre sus frecuencias Favoritas Trae frecuencia De AM y FM Con su antena Telescópica Y sistema Para agregarle Otra adicional Es un potentísimo Radio Mundial Con tecnología alemana Que solo Los laboratorios Mayo Se lo ofrecen Y le cuesta 249 dólares 95 centavos Haga un bonito Regalo Para esta Navidad Regáleselo a su papá A su hermano A su tío O regáleselo A usted mismo El potentísimo Radio Mundial Trabaja con baterías Y corriente Y lo recibe Con su cargador De 7 voltios Trae cinto Para cargarse Pide el suyo El día de hoy En la República Mexicana Puede llamarnos Al 800-02-65789 800-02-65789 O bien visitándonos En Farmacia Mayo Estamos por la Avenida 5 de Febrero Número 205C En el Centro Histórico De Durango En los Estados Unidos Puede hablarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 O bien visítenos En Farmacia Mayo 2652 al norte De La Figueroa En Los Ángeles, California Pida el día de hoy El potentísimo Radio Mundial Que le ofrecen Los Laboratorios Mayo De México Laboratorios Mayo De Estados Unidos Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Jalisco En el rincón de una cantina Yo tomaba mi tequila Pues brindaba por su amor Y pedí que me trajeran Otras tres botellas A olvidar aquel amor Y entre más y más Y entre más y más Y entre más y más bebía Más y más crecía Por dentro del dolor Si no te hubiera conocido Nunca habría caído En las garras del alcohol Pero te voy a olvidar Eso te voy a olvidar Porque ahora lo que siento En nuestro amor Algún día tú salverás Y no te harás Quien te cure este dolor Pero te voy a olvidar Pero te voy a olvidar Es donde el amor es seguro Y cuando tu vida caiga la traición Te acordarás de aquel amor Que dejaste en un rincón Pero te voy a olvidar Es donde el amor es seguro Porque ahora lo que siento En nuestro amor Algún día tú salverás Y no hallarás Quien te cure este dolor Pero te voy a olvidar Es donde el amor es seguro Y cuando tu vida caiga la traición Te acordarás de aquel amor Que dejaste en un rincón Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos Del Distrito Federal Que no le de pena De hablar de su problema Con la próstata Usted y todos los que tenemos próstata Estamos expuestos A los mismos problemas Y difunción de la próstata Aunque de diferente manera Hay severidad Si hay tratamientos Para el cabello Porque no para la próstata Si hay remedios Para el resfrío Porque no para la próstata Si hay remedios Para el estómago Porque no para la próstata Bueno Los laboratorios Mayo Ignora el hecho Que los hombres Tenemos próstata Y que la próstata Se inflama Y causa problemas múltiples Que si se descuidan Pueden venir serias complicaciones E inclusive El terrible cáncer De la próstata Tiene problemas para orinar Se levanta varias veces Y lo único que logra Es dolor y desesperación Para eso le ofrecemos El efectivo tratamiento Para la próstata Y se llama Prostain Y se piden llamando Al 1-800-545-09999 1-800-545-09999 Y no le de pena Que todos los hombres Tenemos próstata Y para eso Tenemos Prostain Pida Prostain A Laboratorios Mayo Líderes del producto natural Por más de 60 años Háblenos al 1-800-545-09999 1-800-545-09999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Prostain Llamándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Prostain Es un producto Que le garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Y si solicita Prostain A través de nuestra línea De internet Tendrá un 25% De descuento Automáticamente Visítenos En Mayolabs.com Y además Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Háblenos O visítenos En nuestra página De internet Llorando Vengo a decirte Que no me tengas piedad Llorando Vengo a decirte Que me hables Con la verdad Así encomplado Tus penas Dime Que sientes Por mí Para saber Si en mi día En mi vida Seré feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte No quiero verte dichosa Aunque tu hija me mate Yo te amaré Yo te amaré Con el alma Aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sofras Yo moriré cuando mueras Me dicen que con el tiempo Tu amor Tu amor se me ha de borrar Ya pueden pasar los años Yo pienso seguir igual Haciendo a un lado Haciendo a un lado Tus penas Haciendo a un lado Dime Dime Que sientes Por mí Para saber Si en mi vida Algún día Algún día Seré feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu hija me mate Yo te amaré con el alma Aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sofras Yo moriré cuando mueras En el Estado de México nací Laboratorios Mayo saluda a sus amigos del Estado de México Crecí Que no le dé pena de hablar de su problema con la próstata Usted y todos los que tenemos próstata Estamos expuestos a los mismos problemas Y difusión de la próstata Aunque de diferente manera hay severidad Si hay tratamientos para el cabello ¿Por qué no para la próstata? Si hay remedios para el resfrío ¿Por qué no para la próstata? Si hay remedios para el estómago ¿Por qué no para la próstata? Bueno, los laboratorios Mayo no ignoran el hecho Que los hombres tenemos próstata Y que la próstata se inflama y causa problemas múltiples Que si se descuidan pueden venir serias complicaciones E inclusive el terrible cáncer de la próstata ¿Tiene problemas para orinar? ¿Se levanta varias veces y lo único que logra es dolor y desesperación? Para eso le ofrecemos el efectivo tratamiento para la próstata Y se llama Prostain Y se piden llamando al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y no le de pena que todos los hombres tenemos próstata Y para eso tenemos Prostain Pida Prostain a Laboratorios Mayo Líderes del producto natural por más de 60 años Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar Prostain Llamándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Prostain es un producto que le garantizan Los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Y si solicita Prostain a través de nuestra línea de internet Tendrá un 25% de descuento automáticamente Visítenos en mayolabs.com Y además escuchará el programa de los Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Háblenos o visítenos en nuestra página de internet Aquí me siento a cantar Al pie de una azucenita A ver si puedo entonar La canción de mi Juanita Arriba caballo prieto Sácame de esta arena Para alcanzar a Juanita Que se la van a llevar En México está lloviendo Está un pico nublazón A Juanita me la llevo Dentro de mi corazón Preso me llevan pa'l norte No sé ni cómo ni cuándo Entre grillos y cadenas Hoy voy a Juanita llorando Preso me llevan pa'l norte Me llevan a fusilar Por el amor de Juanita Sin cuidado me anhelan Ya con esta me despido Al pie de una azucenita Aquí se acaba cantando La canción de mi Juanita Como todos los años Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Le ofrecen un hermoso radio transpensular Que viene en un tamaño bastante grande Y con una potencia extraordinaria En este potentísimo radio mundial De tecnología alemana Escuchará frecuencias de gran parte del mundo En su sistema de onda corta En este potentísimo radio mundial Escuchará estaciones de Buenos Aires, Argentina La Habana, Cuba Centro y Sudamérica El Caribe y México Para el sistema de Bluetooth Para escuchar en sus potentes botuladas La música que seleccione su celular Le permite guardar hasta 50 estaciones Trae sistema de seguridad Para que nadie le cambie O borre sus frecuencias favoritas Trae frecuencia de AM y FM Con su antena telescópica Y sistema para agregarle otra adicional Es un potentísimo radio mundial Con tecnología alemana Que solo los laboratorios mayos se lo ofrecen Y le cuesta 249 dólares 95 centavos Haga un bonito regalo para esta Navidad Regáleselo a su papá A su hermano, a su tío O regáleselo usted mismo El potentísimo radio mundial Trabaja con baterías y corriente Y lo recibe con su cargador de 7 voltios Trae cinto para cargarse Pida el suyo el día de hoy En la República Mexicana Puede llamarnos al 800-02-65789 800-02-65789 O bien, visitándonos en Farmacia Mayo Estamos por la avenida 5 de Febrero Número 205C En el Centro Histórico de Durango En los Estados Unidos Puede hablarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 1-800-545-0999 O bien, visitarnos en Farmacia Mayo 26-652 al norte de la Figueroa En Los Ángeles, California Pida el día de hoy El potentísimo radio mundial Que le ofrecen Los Laboratorios Mayo de México Laboratorios Mayo De Estados Unidos Música Hay quien dice que tienes amores Con un hombre de mucho dinero Que yo soy para ti un pasatiempo Que su amor para ti es verdadero Pues que te hagan provecho sus besos Porque así en realidad no te quiero Música No me cuadran a mi las mancuernas Mi cariño es cariño del bueno No me gusta prestar mi sombrero Ni tampoco ponérmela ajeno Que me paguen así como pago Sin salirse del mismo terreno Si hoy me quieren que me amen mañana Porque quiero un amor continuado Yo no compro ni vendo en abonos Ni regalo cariño robado Quien me quiera de ser a la buena Quien me venda Decide al contado Tu podrás regalarte o venderte Eres libre de hacer lo que quieras Pero yo solo quiero que sepas Que conmigo aunque quieras no juegas Si te vas a dejar de ser para siempre Y pa siempre también si te quedas Música Si hoy me quieren que me amen mañana Porque quiero un amor continuado Yo no compro ni vendo en abonos Mi regalo cariño robado Quien me quiera de ser a la buena Quien me venda Decide al contado Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Morelos Laboratorios Mayo de México Y Laboratorios Mayo de Estados Unidos Les deseamos una muy feliz Navidad Y un próspero año nuevo Laboratorios Mayo se enorgullas En presentarles lo nuevo que agregamos A nuestro amplio catálogo de productos A través de los años Nos damos cuenta de las necesidades Y problemas por las que pasa nuestra gente Ahora Laboratorios Mayo les ofrece Lo mejor que existe en el mercado Triflex Triflex contiene glucosamina Que le ayudará al mantenimiento De los cartílagos Mejorando la función de las articulaciones Dándole mayor comodidad y alivio El sulfato de conditina Atrae líquido al cartílago Mejorando la movilidad De las articulaciones Investigaciones recientes demuestran Que el metilsulfal y metano Trabajando juntos con la glucosamina Y conditina Reducen el malestar de los dolores Dándole sobre todo la flexibilidad A las articulaciones Ha notado que al pasar de los años Siente que todas las coyunturas De su cuerpo le rechinan Como bisagras viejas Tiene inflamación de sus tejidos Que no le permiten hacer Sus movimientos cotidianos No soporta los intensos dolores Bueno, para usted que padece De estos malestares Le ofrecemos el nuevo tratamiento Triflex Es un producto 100% natural 100% seguro Y 100% efectivo Triflex lo recibe en dos frascos Con 60 cápsulas cada uno Y se pide hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Que es sin costo para usted Ahora que si quiere solicitar Triflex por internet Visitándonos en nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Pidan el tratamiento Triflex el día de hoy Triflex lo recibe Bajo el sello de garantía De los internacionales Laboratorios Mayo Así es Claro que si Háblenos Háblenos Nuestros teléfonos Claro como siempre A sus órdenes Las 24 horas Radica en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 En la Unión Americana Tenemos el 1-800-545-0999 Que estamos A sus órdenes Las 24 horas Vamos a identificar Y claro Regresamos 1050-1050 La ranchera de Monterrey La ranchera de Monterrey Con 100.000 watts De potencia efectiva Con 100.000 watts De potencia efectiva Transmitiendo Desde la Sultana del Norte Monterrey, Nuevo León México Estudios y oficinas En la avenida Totteno 725 Norte Centro Monterrey Proyectando Solo éxitos 1050 AIME La ranchera de Monterrey Una estación más de NRM Comunicaciones Laboratorios Mayo Presentan 30 minutos Dedicados Al corrido Y la tragedia Mexicana Ahí va un corrido Señores Señores Ahí va un corrido Quiero que cruce El río Bravo Y llegue hasta Los oídos De aquel Que llaman Chicano Desde que Tanto Ha sufrido Dos pistolas Dos amigos Me quedaron De recuerdo Ellos ya están En el cielo Muy difícil De entenderlo Todos eran Muy sinceros Que lucharon Hasta el fin Siempre voy a Recordarlos Amigos Mo y Martí Los dos Serán Mis amigos Con tristeza Los recuerdo Los dos Perdieron La vida Y jamás Podremos Verlos Amigos Amigos Como ya te fuiste Querías estar Con Martí Demostraron Ser amigos Desde el principio Hasta el fin Siempre Siempre Seremos Amigos De eso No hay Ni que Dudar Música Con hecho Yo lo demuestro Yo los voy A recordar Música Que Dios Los tenga En el cielo A mi Dios Les pido Yo Pistolas Hechas Con oro Fue un regalo De los dos Música Mis amigos Ya se fueron Sé que no Los vuelvo A ver Dos Pistolas De Recuerdo Quedaron En mi Poder Muy bien Ahí tienen las voces De don Carlos Y don Che Y esto fue El corridazo De dos Pistolas Del recuerdo Oiga Les saludamos Les decimos Muy pero muy Buenos días Son ya Cinco y cuatro Minutos La hora Exacta Don Manuel S. Castillo Nos sintoniza En Aurora Illinois Le decimos Buenos días Juan Reina De En Bonsbron Maryland Coreano Sintoniza También Les saludamos A Fernando Martínez De San Isidro California Le decimos Buenos días Ya Ángel Lagunas En Fullerton Por acá En California Claro que También Les saludamos Le agradecemos El llamado Telefónico Que no le de pena De hablar De su problema Con la próstata Usted Y todos Los que tenemos Próstata Estamos expuestos A los mismos Problemas Y difusión De la próstata Aunque de Diferente manera Hay severidad Si hay Tratamientos Para el cabello Porque no Para la próstata Si hay remedios Para el resfrío Porque no Para la próstata Si hay remedios Para el estómago Porque no Para la próstata Bueno Los laboratorios Mayon ignora El hecho Que los hombres Tenemos próstata Y que la próstata Se inflama Y causa problemas Múltiples Que si se descuidan Pueden venir Serias complicaciones E inclusive El terrible cáncer De la próstata Tiene problemas Para orinar Se levanta Varias veces Y lo único Que logra Es dolor Y desesperación Para eso Le ofrecemos El efectivo tratamiento Para la próstata Y se llama Prostein Y se piden llamando Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y no le de pena Que todos los hombres Tenemos próstata Y para eso Tenemos Prostein Pida Prostein A Laboratorios Mayo Líderes del Producto Natural Por más de 60 años Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Prostein Llamándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Prostein Es un producto Que le garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Y si solicita Prostein A través de nuestra Línea de Internet Tendrá un 25% De descuento Automáticamente Visítenos Elmayolabs.com Y además Escuchará el programa De Los Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Háblenos O visítenos En nuestra página De Internet ¡Adiósito, tú dame licencia! 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 Radio Mundial, trabaja con baterías y corriente y lo recibe con su cargador de 7 voltios. Trae cinto para cargarse. Pide el suyo el día de hoy. En la República Mexicana puede llamarnos al 800-0265-789, 800-0265-789 o bien visitándonos en Farmacia Mayo. Estamos por la avenida 5 de Febrero, número 205-C en el Centro Histórico de Durango. En los Estados Unidos puede hablarnos al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999 o bien visítenos en Farmacia Mayo, 2652 al norte de la Figueroa, en Los Ángeles, California. Pida el día de hoy el potentísimo Radio Mundial que le ofrecen los Laboratorios Mayo de México, Laboratorios Mayo de Estados Unidos. Así es, claro que sí, háblenos, háblenos. Nuestros teléfonos, claro, como siempre a sus órdenes, las 24 horas. Radica en la República Mexicana, marque el 800-0265-789. En la Unión Americana tenemos el 1-800-545-0999 que estamos a sus órdenes, 24 horas. Háblenos en esta preciosa bella mañana sabatina. Laboratorios Mayo de México y Laboratorios Mayo de Estados Unidos, les deseamos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. En un pueblito olvidado, hay una tumba escondida, que nadie la ha visitado. Aunque parezca mentira, de un general retirado, voy a contarle su vida. Tiene heladera su nombre, y rey en su apelativo, sabía manejar las armas, al ritmo de su gatillo. Muchos perdieron la vida, de su parral fue testigo. Con orden de arrestarlo, mandaron a Luis García, solo con flores me llevas y falta ver todavía quién de los dos necesita, las cuatro velas prendidas. Darcia en silencio quedó, pero al momento decía, antes de ser militar, la desregla ya conocía. Perdón, perdone usted general, esta es su vida o la mía. Se miraron un momento, todo en silencio quedó, y el general al sargento, por el cuello lo agarró. Todo pasó tan violento, todo pasó tan violento, que uno de los dos cayó. Solo un balazo se oyó, la bala silbó en el viento, reyes quiso disparar, pero falló en el intento. Muerto cayó el general, fue más veloz el sargento. Ya viene Navidad y con ella vienen los regalos. Y para esta Navidad, regale salud que en estos tiempos necesitamos de ella. Para este le ofrecemos una muy buena especial navideña, especialmente para la mujer. Son cinco productos, todos y cada uno de ellos especiales para este tiempo navideño. Ahora usted recibirá un tarro de la crema Reumatrim, que al frotar en las partes afectadas le da un alivio inmediato. Le mandaremos también un frasco de Calcio Hues, que es una combinación de calcio, magnesio y zinc, cuya función especial es de fortificar los huesos, haciéndolos más fuertes y sanos. Además le mandaremos un tarro del jarabe Bronquimayo, que al tomarlo le ayudará a eliminar las flemas y secreciones bronquiales, haciendo que la tos sea más productiva y descongestionando los bronquios. Además recibirá un frasco del aceite Roble Mayo, ideal para masajes y frotándolo, en donde hay dolores musculares y de espalda. Además le mandaremos un frasco de las vitaminas Super Vigoral. Es un complemento de multivitaminas y multiminerales, que al tomarlo le quita el cansancio físico y mental, haciendo que sus labores cotidianas sean más duraderas. Son cinco productos los que recibe nuestra especial navideña y solo le cuesta $89.95 más gastos de envío. Háblenos, nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas. Radica en la República Mexicana, marque el 800-0265-789, 800-0265-789. En los Estados Unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999. Y en su compra de la especial navideña, le mandaremos completamente gratis, un hermoso semanario que viene con un chapado de oro de 18 kilates. Y de antemano, les deseamos una muy feliz navidad y un próspero año nuevo. Cuidado con mi palomo, muchacho, fíjate cómo lo llevas. Porque tiene compromiso en el rancho de correr cuatro carreras. Llega la primer carrera y por cierto, era de seis mil quinientos. Pronto traigo a mi palomo y no hallaba que hacer en esos momentos. Toda la gente apostaba dinero al contrario del palomo. Yo también traía mil pesos por cierto, para taparles a todos. Nos hicieron su llamado y pa' pronto yo le monto a mi palomo. Y los contrarios gritaban diciendo, vas a perder todo, todo. Al llegar a media tabla el apache, me agarro la delantera. Y yo le tendí la cuarta al palomo y le gané la carrera. Y la segunda carrera del día, la gané dando ventaja. La tercera que seguía pa' pronto, mi contrario se me raja. La cuarta ya ni les digo que al cabo, al caballo se llevaron. Yo y mi palomo quedamos por cierto, que hasta inolva al aseado. Los hombres disgustados mataron a mi palomo adorado. Quedando yo mal herido, me tuve que ir de su lado. ¡Caminos de Michoacán! ¡Laboratorios Mayo! ¡Saluda a sus amigos de Michoacán! ¡Y cuento lo que voy pasando! Uno de nuestros productos de más venta es Erectus Plus. Más de un millón de personas que lo han tomado no se pueden equivocar. ¿Es usted una de las personas que padecen de impotencia sexual, ya sea por la edad, el tabaco, el alcohol o alguna enfermedad como el diabetes? No se preocupe porque ya tenemos la solución a su problema y se llama Erectus Plus y se lo ofrece Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Con solo una cápsula 45 minutos después de tomarla le garantizamos 36 horas de erección firmes y duraderas. No contiene químicos ni efectos secundarios. Es 100% natural. Erectus Plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años que quieran mejorar su potencia sexual. Así tengan diabetes, alta presión, colesterol o tiroides. Es un producto que se los garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Erectus Plus lo han tomado actores como Jorge Reynoso. Haz de esos momentos íntimos los más duraderos y los más placenteros. Yo, Jorge Reynoso, te lo recomiendo. Y así como Jorge Reynoso, lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez, el turco. Erectus Plus quiere sonreírle nuevamente a la vida 36 horas. Es un producto 100% natural. Es un producto exclusivo de los Laboratorios Mayo. Erectus Plus se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez, el turco. Tómelo. Y además, el actor de telenovelas, Flavio Piniche. Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer poderles recomendar un producto 100% natural de Laboratorios Mayo. Erectus Plus, para que usted pase 36 horas de placer o un fin de semana en compañía de su esposa o de su amiga o de su amante inolvidable. No falla, ¿eh? Es bueno, se lo recomiendo. Sea usted una de las miles y miles de personas que se han favorecido con esta maravillosa cápsula que se llama Erectus Plus. Solicítela usted el día de hoy, la tenemos en frasco de dos presentaciones de 5 y 10 cápsulas. Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas. Háblenos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana, pueden solicitar Erectus Plus hablándonos al 0-1-800-02-65789. 0-1-800-02-65789. Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com. Y al hacer su compra por este medio, recibirá un 25% de descuento. Además, escuchará los programas de Laboratorios Mayo. Pida Erectus Plus el día de hoy. Pida Erectus Plus el día de hoy. Pida Erectus Plus. A orillas del río Bravo, en una ascienda escondida. Laurita mató a su novio porque ella no la quería. Y con otra iba a casarse. No más porque él las podía. Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Muela de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro de Laura Garza, la maestra de la escuela La última vez se dieron señal, lo mando llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto, que pensará mi familia No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo mi novia pedida por ti, mi amor se acabó Que te sirva de experiencia, lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita, en la bolsa de su abrigo Saco la escuadra de su abrigo Saco la escuadra cortica, con ella le dio sentido Y su muerte muy cerquita, en la bolsa de su abrigo Y su muerte muy cerquita, con ella le dio Y su muerte muy cerquita, con ella le dio No se preocupe porque ya tenemos la solución a su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos, ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años Que quieran mejorar su potencia sexual Así tengan diabetes, alta presión, colesterol o tiroides Es un producto que se los garantizan Los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Erectus Plus lo han tomado actores como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso, te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez, el turco Erectus Plus, ¿quiere sonreírle nuevamente a la vida? 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto exclusivo de los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez, el turco Tómelo Y además el actor de telenovelas, Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer poderle recomendar Un producto 100% natural de Laboratorios Mayo Erectus Plus para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana en compañía de su esposa o de su amiga o de su amante inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno, se lo recomiendo Sea usted una de las miles y miles de personas que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula que se llama Erectus Plus Solicítela usted el día de hoy La tenemos en frasco de dos presentaciones de 5 y 10 cápsulas Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com Y al hacer su compra por este medio Recibirá un 25% de descuento Además escuchará los programas de Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus el día de hoy Laboratorios Mayo presentó 30 minutos dedicados al corrido Y la tragedia mexicana Laboratorios Mayo de México Laboratorios Mayo de Estados Unidos Les deseamos una muy feliz Navidad Y un próspero año nuevo Qué linda es mi tierra Nayarit Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Nayarit Qué linda es Alma mía de mi grandota Ante noche se me huyó Me jugó el dedo en la boca Y dormido me dejó Si la quieres conocer Las señas te voy a dar Es una alta y delgadita Con el peinado pa' atrás Desde que la conocí Perdí la tranquilidad Me enredó con su mirada Y su modito de andar Si la conoces también Cuídate de su mirada Es una alta y delgadita Que lo sabe mancorna Que lo sabe mancorna Desde que la conocí Perdí la tranquilidad Me enredó con su mirada Y su modito de andar Alma mía de mi grandota Ante noche se me huyó Me jugó el dedo en la boca Y dormido me dejó Ya viene Navidad Y con ella vienen los regalos Y para esta Navidad Regale salud Que en estos tiempos Necesitamos de ella Para eso le ofrecemos Una muy buena especial navideña Que consiste en cinco productos Todos y cada uno de ellos Especiales para estos tiempos Ahora usted recibirá Un tarro de la crema Reumatrin Que al frotarle En las partes afectadas Le da un alivio En inmediato Le mandaremos también Un frasco de calcio y hues Que es una combinación De calcio, magnesio y zinc Cuya función especial Es de fortificar los huesos Haciéndolos más fuertes y sanos Además le mandaremos Un tarro del jarabe Bronquimayo Que al tomarlo Le ayudará a eliminar Las flemas y secraciones bronquiales Haciendo que la tos sea más productiva Y descongestionando los bronquios Además recibirá Un frasco del aceite Roble mayo Ideal para masajes Y frotándolo En donde hay dolores Musculares y de espalda Además le mandaremos Un frasco de las vitaminas Vitamayo Que es un complemento De multivitaminas Y multiminerales Que al tomarlo Le quita el cansancio físico Y mental Haciendo que sus labores cotidianas Sean más duraderas Son 5 productos Los que recibe Nuestra especial nevideña Y solo le cuesta 89 dólares 95 centavos Más gastos de envío Háblenos Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Radica en la República Mexicana Marca el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y en su compra de la especial navideña Le mandaremos completamente gratis Un hermoso reloj que le brinda la hora hablada Y la despierta con el canto del gallo Y de antemano le deseamos Una muy feliz navidad Y un próspero año nuevo Así es Claro que sí Háblenos Háblenos Nuestros teléfonos Como siempre a sus órdenes Las 24 horas Radica usted en la República Mexicana Marca el 800-0265-789 En la Unión Americana Tenemos el 1-800-545-0999 Que estamos a sus órdenes Las 24 horas Laboratorios Mayo de México Y Laboratorios Mayo de Estados Unidos Les deseamos una muy feliz navidad Y un próspero año nuevo En esta navidad llena de estrellas Yo quiero regalarte la más bella De veras que no puedo aconsejarte Tú tienes que decirme la que quieras Cuando hayas escogido la más bella Tendrá que ser la estrella del oriente La misma que llegó a los reyes magos Que fueran a adorar al rey naciente La dicha más completa de este mundo Es sentir que el Galileo está contigo Pedirle en el pesebre de Belén Que en vez de hacer el mal que se haga el bien Sus amigos los rieleros del norte Hermanos y vecinos Con todo el corazón les doy mi mano En esta navidad que se aproxima Quisiera que mi sueño se cumpliera Que en todos los hogares hay amor Y Dios nos dé la paz aquí en la tierra Estamos celebrando la gran fiesta Del día que Jesús vino a este mundo Llegó y nos conquistó con su humildad También nos enseñó a hacer caridad Por eso celebremos todos juntos Al hombre que nació en la navidad Es todo lo que pido para esta navidad Les saludan Amparo e Inelda Las Gilguerillas Para decirles Aquí donde canta el gallo Está Laboratorios Mayo Y Mayo se escribe como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza Este navidad y con ella vienen los regalos Y para esta navidad Regale salud que en estos tiempos necesitamos de ella Para ese le ofrecemos Una muy buena especial navideña Especialmente para la mujer Son cinco productos Todos y cada uno de ellos especiales Para este tiempo navideño Ahora usted recibirá un tarro de la crema Reumatrim Que al frotarle las partes afectadas Le da un alivio inmediato Le mandaremos también un frasco de Calci West Que es una combinación de Calcio, Magnesio y Sin Cuya función especial Es de fortificar los huesos Haciéndolos más fuertes y sanos Además le mandaremos Un tarro del jarabe Bronquimayo Que al tomarlo Le ayudará a eliminar Las flemas y secreciones bronquiales Haciendo que la tos sea más productiva Y descongestionando los bronquios Además recibirá un frasco Del aceite Roble Mayo Ideal para masajes Y frotándolo En donde hay dolores musculares Y de espalda Además le mandaremos Un frasco de las vitaminas Supervigoral Es un complemento de multivitaminas Y multiminerales Que al tomarlo Le quita el cansancio físico y mental Haciendo que sus labores cotidianas Sean más duraderas Son cinco productos Los que recibe Nuestra especial navideña Y solo le cuesta Ochenta y nueve dólares Noventa y cinco centavos Más gastos de envío Háblenos Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Radica en la República Mexicana Marca el ochocientos Cero dos seis cinco siete ocho nueve Ochocientos cero dos seis cinco siete ocho nueve En los Estados Unidos Puede llamarnos Al uno ochocientos cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Y en su compra de la especial navideña Le mandaremos completamente gratis Un hermoso semanario Que viene con un chapado de oro De dieciocho kilates Y de antemano Les deseamos una muy feliz navidad Y un próspero año nuevo Laboratorios Mayo de México Y Laboratorios Mayo de Estados Unidos Les deseamos una muy feliz navidad Y un próspero año nuevo Ay, qué triste Es amar sin esperanza Sentir amor Sentir amor Sentir amor Un corazón latiendo Ay, de mis ojos Una lágrima vistiendo Sería una flor Sería una flor Que un huracán voló Porque me miras Porque me miras Ay, si no me quieres Oh, qué misterio Oh, qué misterio Sería una flor Sería una flor Que un huracán voló Porque me miras Encierra en tus miradas Tal vez mañana Tal vez mañana Ilusiones de apajadas Sería una flor Que un huracán voló Ahora los Laboratorios Mayo Se enorgullecen Ofrecerles Un nuevo producto 100% natural Llamado Arcomic Es un concentrado De diferentes hierbas Del mundo Arcomic Es un poderoso Alimento depurativo Que realiza Una limpieza Profunda en el cuerpo Destapa Y limpia Las venas Y los vasos sanguíneos Arterias Limpia Y desintoxica Todo el drenaje celular Por el conjunto De antioxidantes Impide que se formen Los radicales libres Que dañan el organismo Y producen desequilibrios Arcomic Es un producto Preventivo Y correctivo Que viene ayudando A personas Con diabetes Alto colesterol Ácido úrico Mala circulación Artritis Problemas intestinales Y es un poderoso Antioxidante natural Para Orgullo De Laboratorios Mayo Arcomic Lo han tomado Artistas Y actores De fama internacional Como Eric del Castillo Hola amigos Les habla Eric del Castillo Quiero recomendarles Un producto 100% natural Está hecho A base de hierbas Y raíces Este producto Se llama Arcomic Sé de algunos Compañeros Que ya lo están tomando Con resultados Sorprendentes Ellos son Huicho Domínguez José Julián Juan Osorio Por solo mencionar Algunos Ustedes se preguntarán Juan Osorio ¿Qué hace aquí? Bueno pues está muy contento Juan Osorio Porque hoy les tengo Que contar algo maravilloso Fíjense ustedes Que hoy en día Hay una recomendación Pero tremenda Han salido Varios productos naturales Que prometen Maravillas Milagros Pero yo les puedo asegurar Que nada más hay Para que yo esté Sentado y les diga ¿Vale la pena? Pues está aquí Es Arcomic Y yo quiero invitarlo a usted Que por favor Se dé la oportunidad Y lo pruebe Confíe de verdad Esto que sí vale la pena Arcomic es la solución Y usted Y usted va a agradecer Este consejo De verdad Vamos a tomar Arcomic Quisiera que esta entrevista Fue un testimonio Un testimonio mío Un testimonio De bondad Y de fe Y sobre todo Que ese testimonio Pudiera llegar a las personas Que en este momento Las aquejan muchos males Cualquier persona Cualquier persona Que me esté oyendo Prueben esto No me crean Pero pruébenlo Pruébenlo tres semanas Tres semanas Aviéntense a probarlo Tres semanas Y luego Luego hay medicinas carísimas Esto es muy accesible Pídalo Pruébenlo Y van a ver Si una persona prueba esto Y no surge en él Un cambio radical Si me encuentro en la calle Pídeme la Cida el día de hoy Este maravilloso producto Llamado Arcomic Es un jugo de extractos De hierbas medicinales De diferentes partes del mundo Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 018002-65789 018002-65789 Para nuestros amigos De los Estados Unidos Tenemos el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Pidan el día de hoy Este maravilloso jugo Arcomic Se lo recomiendo Mi esposa y yo Lo estamos tomando Y francamente Nos hemos sentido Muy bien Uno de nuestros productos De más venta Es Erectus Plus Más de un millón De personas Que lo han tomado No se pueden equivocar Es usted una de las personas Que padecen de impotencia sexual Ya sea por la edad El tabaco El alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque Ya tenemos la solución A su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus Lo pueden tomar Personas de 19 a 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol O tiroides Es un producto Que se los garantizan Los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Erectus Plus No han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado El actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus Quiere sonreírle Nuevamente a la vida 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Exclusivo De Los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer Poderle recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía de su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno Se lo recomiendo Sea usted Una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela a usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos Al El uno ochocientos cinco Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Cero nueve Noventa y nueve Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve Noventa y nueve Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al cero uno Ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Cero uno Ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Y no se olviden Que tenemos Nuestra página De internet MayoLabs.com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un veinticinco Por ciento De descuento Además Escuchará Los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy Me pesa mucho Recordarte En estos días Cuando la vida Se llena de Navidad Y el año nuevo Nos traerá Tristes recuerdos Porque tu ausencia Me hace llorar Me cuesta mucho Asimilar Que te perdí Y este diciembre No estarás Juntito a mí Como otros años La pasamos Con amor Y entre caricias A tu lado Era feliz Inolvidables Inolvidables Recuerdos Cuanta Tristeza Hay aquí Aquí ¿Dónde Estarás Estarás Vida Mía ¿Dónde Te encuentras Te encuentras Sin mí? Sin mí Me cuesta mucho Asimilar Que te perdí Que te perdí Y este diciembre No estarás Juntito a mí Como otros años La pasamos La pasamos Con amor Y entre caricias A tu lado Era feliz Inolvidables Inolvidables Recuerdos 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 Cuanta Cuanta ¿Dónde 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 Te encuentras Sin mí? Sin mí Navidad Navidad Sin ti Es la voz De Chelo Consuelo Pérez Rubio La canción Es esta Esta Navidad La escucharon Claro A través del Programa Internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México Laboratorios Mayo De México Y Laboratorios Mayo De Estados Unidos Les deseamos Una muy feliz Navidad Y un próspero Año nuevo Que no le de pena De hablar de su problema Con la próstata Usted Y todos los que Tenemos próstata Estamos expuestos A los mismos problemas Y difusión De la próstata Aunque de diferente Manera Hay severidad Si hay tratamientos Para el cabello ¿Por qué no Para la próstata? Si hay remedios Para el resfrío ¿Por qué no Para la próstata? Si hay remedios Para el estómago ¿Por qué no Para la próstata? Bueno Los laboratorios Mayo no ignora El hecho Que los hombres Tenemos próstata Y que la próstata Se inflama Y causa problemas Múltiples Que si se descuidan Pueden venir Serias complicaciones E inclusive El terrible cáncer De la próstata Tiene problemas Para orinar Se levanta Varias veces Y lo único Que logra Es dolor Y desesperación Para eso Le ofrecemos El efectivo tratamiento Para la próstata Y se llama Prostein Y se piden Llamando Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y no le de pena Que todos los hombres Tenemos próstata Y para eso Tenemos Prostein Pida Prostein A Laboratorios Mayo Líderes del producto Natural Por más de 60 años Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Prostein Llamándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Prostein Es un producto Que le garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Y si solicita Prostein A través de nuestra Línea de Internet Tendrá un 25% De descuento Automáticamente Visítenos En Mayolabs.com Y además Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Háblenos O visítenos En nuestra página De Internet Así es Claro que sí Bueno pues Háblenos Háblenos Nuestros teléfonos Como siempre A sus órdenes Las 24 horas Oigan Nos vamos Nos despedimos De el programa Correspondiente A esa precios Se ve ya mañana Sabatina Hoy 24 de diciembre Bueno Les deseamos De todo corazón Que esta noche Pues Gocen Verdad De una Suculenta Cena De noche buena Mañana Mañana Será Navidad De antemano Para todos ustedes Como siempre Que la pasen De lo mejor En compañía De los suyos En esta En esta Noche De noche buena Pablo Carrioso Amigos Como siempre Les dice Gracias Hasta mañana Y que Dios Me les bendiga Chau Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video